En estos momentos y desde hace mucho tiempo ya están los puntos sobre la mesa, las quejas, las exigencias, ustedes han hecho varios paros, ¿hay posibilidades de hacer un paro indefinido? ¿Ustedes qué han pensado de eso? Yo creo que está muy cerquita, creo que está muy cerquita porque si el gobierno nacional no modifica ese proyecto, no lo retira más bien, el proyecto de ley 057, nosotros por la financiación de la educación hacemos lo que sea, vamos a lo que sea. Es decir que con lo que está pasando en el día de hoy, lo primero que ustedes están esperando es que el resultado primero sea que se retire esto que usted nos está diciendo o que en su defecto los llamen al menos para tener una conversación o un diálogo conciliatorio por medio de los cuales se diga o en este momento no se puede o se va a retirar más adelante o se puede cambiar. No, nosotros estamos planteando que se retire. Total, es lo único. Y que se cumpla con lo que pactamos, que la comisión de alto nivel mire las propuestas, porque le voy a contar una cosa, el gobierno nacional, el ministerio de educación nunca presentó una propuesta en la comisión de alto nivel, nosotros sí presentamos una propuesta y sin embargo no la presentó pero fue y la radicó al Congreso de la República en la Cámara de Representantes. Entonces nosotros estamos diciendo retire eso, cumpla con lo que pactamos, sentémonos a mirar la propuesta y conjuntamente presentemos al Congreso de la República. Y si no la retiran, ¿hasta cuándo espera? Yo creo que es muy poquito el tiempo porque recuerde que el presupuesto de la Nación, el presupuesto general de la Nación se vota en octubre y este proyecto creo que tiene que ir a la par con el presupuesto general de la Nación porque estamos hablando de recursos, es decir que el tiempo es corto. O sea que estamos más o menos a un mes, ¿de qué sucede? Estamos a un mes y lo de hoy simplemente le estamos anunciando al gobierno nacional, mire, el magisterio está dispuesto a pelear por eso, pero es que le voy a contar algo, la pelea por la financiación de la educación no es nueva, en el 2001 cuando se terminó con el situado fiscal y se implementó el sistema general de participación del magisterio estuvo en un paro precisamente por eso, en el 2007 también, el año pasado precisamente el objetivo fundamental nuestro era eso, lograr ese punto, de que pudiéramos entrar a discutir el tema de la financiación de la educación. Exactamente. Nosotros no estamos, vean, el tema de salarios de los maestros no lo negocia FECODE, se negocia en la comisión de los estatales donde están las centrales obreras, nosotros, porque es que mucha gente dice, no, es que los maestros no pelean sino por plata. O es porque quieren que les vuelvan a aumentar sabiendo que ya les volvieron a aumentar, como estaban diciendo. Nosotros estamos peleando por la plata pero para la educación, no para los maestros, nosotros tenemos, digamos, la forma de que los salarios de los maestros lleguen oportunamente. Bueno, el temor de darse esto segundo es que vaya a entrar una normalidad académica y es que los niños vayan a empezar entonces a faltar. Esperemos que eso no pase, esperemos que con la jornada del día de hoy, pues se logre hacer como un consenso, ser escuchados y esperemos entonces que haga decir el gobierno, el nuevo gobierno nacional. Sí, nosotros tuvimos una reunión con la ministra hace 15 días, fue una reunión protocolaria, pero le planteamos todos los problemas que tenemos, el incumplimiento de los acuerdos, porque esto del proyecto de ley es solamente una partecita, pero por ejemplo el ascenso de los maestros está congelado, no han hecho la convocatoria, no han expedido decretos que nosotros ya habíamos concertado, por ejemplo sobre las normales, el decreto de la bonificación pedagógica, todo eso ya se había concertado y no los han expedido, entonces le dimos a conocer esta situación, le pedimos a ella que llevara el mensaje que solicitábamos, el retiro de ese proyecto de ley, y pues de todas maneras ya el gobierno sabe a qué se atiene, porque de no darse una solución a esta situación, el Ministerio de Economía nos ha parado y la comunidad educativa, porque es que aquí si esto no se resuelve, el padre de familia va a tener que volver otra vez, los recursos de gratuidad se van a disminuir, va a tener que mandarse la mano al bolsillo, y empezar a... Este proyecto de ley también le trasladan competencias a los municipios, a los entes territoriales, para que asuman el PAE, el Programa de Alimentación Escolar. Sí señor, qué responsabilidad del gobierno. Exacto. Pero bueno, esperemos entonces que haya un buen balance después de la jornada del día de hoy, que no tengamos nuevamente, pues que tener más adelante un paro por parte de los maestros.